¿Cuáles son las principales características de este primer curso de radiofrecuencia en rehabilitación intervencionista? Las principales características de este curso, sobre todo, es abrir esta opción terapéutica a médicos rehabilitadores que ya tienen experiencia en intervencionismo y en técnicas intervencionistas para ofrecer esta opción terapéutica a los pacientes, que nos ayuda mucho en procesos degenerativos crónicos, en pacientes que están haciendo tratamientos de rehabilitación en nuestro servicio. Los profesores del curso son expertos en medicina física y rehabilitación y dolor. ¿De qué forma cada uno de ellos va a aportar formación a los asistentes? Bueno, efectivamente, los profesores tenemos, por una parte, un anestesista de la Fundación Jiménez Díaz con amplísima experiencia en el tratamiento del dolor y en la radiofrecuencia y, por otra parte, tenemos médicos rehabilitadores también muy formados en esta técnica y en el intervencionismo y referentes en España. De esta manera, al combinar estos expertos, nos permite abordar desde las diferentes especialidades la posibilidad de mejorar con esta técnica. Todos los ponentes son expertos en rehabilitación. ¿Por qué se ha apostado por esa gran especialización en estos perfiles? Hemos apostado por estos perfiles porque la medicina física y la rehabilitación, esta especialidad, ha crecido mucho en los últimos años. Sobre todo en el área del intervencionismo y el tratamiento del dolor, hemos empezado a introducir técnicas más complejas porque el tratamiento de nuestros pacientes requiere que abordemos de forma más rápida y más eficaz el dolor. Ese es el motivo por lo que nosotros, los médicos rehabilitadores, hemos empezado a introducir estas técnicas intervencionistas en nuestros servicios y como ayuda a los tratamientos de fisioterapia y rehabilitación. ¿De qué forma estas técnicas de radiofrecuencia en rehabilitación intervencionista ayudan a los pacientes y qué ventajas tienen respecto a otros procedimientos? Nosotros realizamos con mucha frecuencia, como apoyo a tratamientos de rehabilitación, como he dicho, y en pacientes con dolor clónico, los bloqueos analgésicos. La limitación que tienen estos bloqueos es que tienen un periodo de duración más corto. En los pacientes en los que estos bloqueos hemos conseguido un beneficio pero el efecto ha acabado, en esos momentos es cuando la radiofrecuencia realmente es una técnica que nos ayuda mucho a prolongar ese efecto terapéutico y a que el paciente tenga menos dolor durante mucho más tiempo. ¿A qué perfil corresponde este curso? ¿Todo tipo de facultativos o mejor a los que ya tengan cierta trayectoria profesional? Hemos dirigido este curso a facultativos que ya tienen más experiencia profesional y sobre todo más experiencia en la utilización de la ecografía y en la realización de técnicas intervencionistas, ya que esta es una técnica más avanzada que sí que requiere unos conocimientos previos de infiltraciones y de intervencionismo y de utilización de la ecografía también. ¿Qué objetivos se marcan para cuando el curso haya acabado? ¿Qué conocimiento les gustaría que tuvieran todos los asistentes? Nos gustaría a los organizadores del curso que todos los asistentes se fueran con la base del conocimiento tanto de la técnica de radiofrecuencia como de las indicaciones principales, que se fueran convencidos de que es una técnica eficaz que pueden utilizar con sus pacientes y por último que tuvieran la seguridad de que pueden realizarla al llegar a sus hospitales con los niveles de conocimientos con los que tienen. ¿Qué conocimientos son los asistentes de la ecografía y los asistentes de la ecografía? ¿Qué conocimientos son los asistentes de la ecografía?